Atención, el juez atento, están todas adentro, arrancan las competidoras, malas para Sin Pin Champagne, la número 5, tiene problemas si se queda en el último lugar, salte Cool Alley, la de Claudio González a tomar el primer lugar, ataca por la parte externa, Freedom Bella se acomoda en el segundo, en el tercero por dentro, Unique Humor, en el cuarto por la parte central de la cancha, Maisoy Prince, más atrás aparece Cover Photo, mientras que la número 5, Sin Pin Champagne se queda bastante lejos en la última colocación. Cool Alley está adelante, ataca a Freedom Bella por la parte externa y se la acomoda a cabeza, en el tercero, Maisoy Prince, en el cuarto, Unique Humor, en el quinto aparece la número 1, Cover Photo, mientras que Sin Pin Champagne sigue última, 22-2, el parcial para los primeros 400 metros, desplaza la número 6, Freedom Bella, saca pescueso, solo le llegó a Cool Alley que está segunda, en el tercero, Maisoy Prince, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park, Freedom Bella adelante, insiste, Cool Alley nuevamente por dentro, desde el tercero mejora Maisoy Prince, pero está un poco lejos, dominando Freedom Bella con Ángel Cruz, Maisoy Prince se lanza en firme y Cover Photo, corre mucho con McCarthy por la parte externa, este viene tercera, pero viene duro, Freedom Bella adelante, Cover Photo, inmensa por fuera el 1, la va a pasar de viaje, ha pasado a liquidar, ganó Cover Photo, segundo Freedom Bella, tercero Maisoy Prince, cuarto para Unique Humor, con Cool Alley, última para Sin Pin Champagne.